Queridos, pasen a mi alcoba porque hoy literal nos vamos a inundar de placer. Sexo dentro del agua, que hacer desde antes y ya que estás sumergido en... Me gusta sumergirte, pero se va a poner muy interesante, así que prepara tu cuerpo y fuera de aquí. Ya te veo en un motelito de esos que tú y yo ya conocemos, en la playa, en la alberca, donde gustes, intentando tener una gran sesión sexual, porque has visto seguramente en porno o en otras películas no tan explícitas, como dos parejas unen sus cuerpos dentro del agua y entonces gimen y se la pasan bomba. Pero tú en el momento en el que estás ahí solamente sientes una cavidad seca o, claro, como mujer, que algo literalmente te está atravesando y dices, ¿qué es esto? No se diga si lo haces dentro del mar, en donde entra un poquito de sal y entonces y dices, no es tan buena idea esto de jugar a Leonardo DiCaprio en la isla, ¿verdad? Por eso vamos a preparar tu cuerpo para que entonces esta sesión acuática sea gloriosa. ¿Por qué normalmente se siente, digamos, girante la situación? Y esto es porque el agua, de manera literal, lava los fluidos en la entrada de la vagina y muchas ocasiones entra esa agua y por lo tanto lava el resto de las paredes vaginales y aquello queda literalmente seco. Dices, ¿cómo es posible que me sientas seca si estoy dentro del agua? Por algo muy simple, no hay fluido, se los ha llevado el agua, el cloro o cualquier otra cosa, aunque estés literal en una pileta de agua en la azotea de tu casa. Por lo tanto, hay que preparar el interior de la vagina y el pene antes de sumergirte. ¿Cómo? Como recuéstense, coloca en una toalla, en esa playa, en un camastro o ahí a un ladito del jacuzzi, en el motel en el que están relajaditos y vamos a necesitar aceite de masajes, aceite de bebé o cualquier otra sustancia, evidentemente que no sea comestible y que puedas deslizar por todo el cuerpo de esa persona. Prepara todas tus sensaciones. Por ejemplo, tu pareja está recostada en esa toalla o ese camastro y vas a comenzar a deslizar tus manos muy bien llenas con ese aceite desde sus pantorrillas o rodillas hacia la pelvis y vas a igualmente llenar tu pelvis de ese aceite mutuamente, se pueden masajear. Y van a recostarse uno sobre el otro y van a realizar lo que yo llamo patinaje de cuerpo, uno sobre el otro y sencillamente van a hacer esto. Las pelvis van a comenzar a sentirse cerca, deslizantes y por lo tanto toda la sangre se va a concentrar en la zona pélvica intensificando las sensaciones genitales. Ahora sí, vamos a comenzar con los genitales. De preferencia, ella debe llegar al orgasmo al menos una vez antes de que comience la faena acuática como dándole sexo oral. ¿Quieres ser un experto en hacerlo literalmente como un dios? Tenemos un video y lo puedes ver aquí. Y claro, con artes manuales, para lo cual necesitas un lubricante con base de silicona. Aquí no funcionan los lubricantes con base de agua. ¿Por qué? Porque nuevamente el agua se los va a llevar, se van a diluir. Por lo tanto necesitamos algo más espeso y que dure, que sea, digamos, waterproof. Y los de silicona son ideales. Una marca muy buena ofrece este. Entonces vas a colocar una buena cantidad de ese lubricante con base de silicona en todo el exterior de su vulva. En el clítoris, labios menores y vestíbulo vaginal. O sea, la entrada de su vagina. Y ojo, esto es clave. Vas a poner una buena cantidad en un par de dedos y vas a introducirlos en su vagina. Y ahora vas a permitir que todo ese lubricante de silicona quede perfectamente cubriendo sus paredes vaginales. Esto no lo vayas a hacer como un ginecólogo, así, sencillamente mecánico. Hazlo acariciando, hazlo estimulando. Combínalo con besos, caricias. No es una cosa nada más que estás tú como, no sé, aceitando tu coche. Estás permitiendo que su vagina se prepare para una faena acuática. Y claro, una vez que van a entrar al agua, también coloca un poco de este lubricante de silicona en tu pene. Y ahora sí, entren al agua. Entren al jacuzzi, a la tina de tu abuela o a la alberca. Solamente espero que no sea pública. Y van a poder comenzar a penetrar y a tener todas estas sensaciones maravillosas que se van a combinar con toda esa agua, masajeando su cuerpo. Las mujeres no pesamos ni un gramo dentro del agua. Entonces, ahora sí vas a poder hacer todas las posturas que se te puedan ocurrir tú de pie. Y ya, bueno, casi la vas a poder lanzar y cacharla y volverla a poner donde tenía que caer. Pero claro, todos queremos maravillosas posturas cuando estamos dentro del agua. Y de eso vamos a platicar la siguiente cápsula. Así que espera, paciente, está preparando su vagina porque la siguiente cápsula te voy a decir ¿Cuáles son las mejores posturas para hacerlo dentro del agua? Felices, pero muy felices, Orgasmos Acuáticos.